Llamamos aquí al pastor evangélico, al señor Edith Giovanni Tejeda Manueles, con su esposa María de Jesús Molina Suazo, quien van a hacer la oración, pero antes de dar la oración harán la ceremonia de entrega de anillos, del esposo a su esposa y de la esposa a su esposo, juntamente con sus votos que hoy van a recibir del uno al otro. Bienvenido, pastor Edith Giovanni María de Jesús, por tanto le vamos a ceder, le vamos a ceder el micrófono para que él tome la entrega de los anillos y cierre con la oración. Hola a todos, muy buenas noches. Estamos todos contentos, alegres de presenciar este evento especial en la vida de Isaí y la vida de Fernanda, un momento que nunca lo van a olvidar. Y qué bueno es dejar siempre que la presencia de Dios reine y gobierne cada uno de sus decisiones. Van a haber metas, objetivos, en donde tienen que ir tomados de la mano ustedes dos, más Jesús. Si queremos que todo termine con éxito en nuestra vida, tenemos que invitar a Jesús que forme parte de nuestro hogar. Y yo sé que todos los invitados aquí presentes, en su corazón, en su mente, están diciendo, es verdad. Y más los que ya estamos casados. Necesitamos que Jesús sea el centro de nuestro hogar. Y hoy vamos a sellar este matrimonio con los anillos. Así que vamos a pedir al niño que trae los anillos. Y vamos a escuchar esos votos, que cada uno de ellos va a presentarse y que sean votos inquebrantables. Que los votos que Fernanda le dé en esta noche a Isaí sean inquebrantables, Fernanda. Que los votos que Isaí le dé a Fernanda, Isaí, que sean inquebrantables. Así que cedo el micrófono para escuchar los votos que se van a dar en esta noche. Fernanda, en esta noche de uno, de un solo, de un solo alma. No solo como tu esposo, sino como tu amigo, tu confidente, tu amante, tu todo. Te prometo fidelidad, te prometo estar en los momentos difíciles, estar en momentos de alegría. También ser tu apoyo en tus proyectos, en todo lo que emprendas, estar ahí siempre. Y desde este día, en adelante, voy a caminar contigo para siempre. Te amo. ¡Vivan los esposos! ¡Vivan! ¡Vivan! a tratarte siempre con ternura y tener la paciencia que se requiere, hablar cuando sea necesario y a compartir el silencio cuando no. Prometo amarte apasionadamente en todas las circunstancias de la vida. Prometo nunca olvidar que este es un amor para toda la vida. Prometo ser una esposa fiel, compartir y apoyarte en tus esperanzas, sueños y metas. Yo seré tu compañía incondicional para todos los días de tu vida. Cuando el camino se haga difícil, prometo permanecer junto a ti y alentarte. Te amo. Fernanda Pazza, colocare el anillo. Le damos un fuerte aplauso a los familiares y amigos. Ahora, con vista aquí al frente. Y pedirle a todos los que acompañan en esta hermosa ceremonia, a hoy los esposos, poderse poner de pie para que en una acción de agradecimiento a Dios por permitir que este evento se lleve a cabo de la manera como se ha realizado y podamos ser partícipes todos de esta bendición. Cada uno de los votos que ellos se acaban de presentar, de dirigir uno a otro, los escuchó nuestro Dios. Y como pastores del Ministerio Evangélico Sar Sardiente de este bello municipio de Aguanteterique, estamos aquí para dar fe de esta bella unión. Para ello, y para sellar este bello momento, dejo con todos al Pastor Edis Tejeda. Buenas noches a todos los invitados que están en este lugar, a los familiares que se hicieron presentes para disfrutar de este evento especial. Quiero felicitar a los esposos Medina Gómez por este gran paso que dieron. Es una oportunidad que el Señor les dio de poder unir sus vidas en matrimonio. De corazón, nosotros como pastores les deseamos lo mejor y que puedan disfrutar de su vida el uno con el otro. En Primera de Corintios 13, 4 nos dice El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece. Podemos disfrutar de ese gran amor juntos. Y aprovecho la oportunidad para decirles a todos los que están en este lugar que Cristo te ama y que Cristo dio tu vida por ti y por mí y que Él está con sus brazos abiertos para recibirte. No importa lo que hayas hecho, no importa el pecado que hayas cometido, el Señor te perdona. Él está aquí con sus brazos abiertos para que en aquel día no tengamos una excusa que decir nadie me habló de Cristo. En esta oportunidad nosotros como pastores de eso les estamos hablando. Que Cristo reine en tu hogar y en tu vida. Invito a todos los que estamos en este lugar a que oremos juntos por esta pareja que hoy ha construido matrimonio. Señor Jesús, en esta hermosa noche te damos gracias porque tú has sido bueno y lo presentamos delante de tu presencia para darte gracias por esta unión que estamos hoy presenciando en este lugar. Que este amor que han sellado sea cada vez más fuerte con el paso del tiempo. Que este nuevo hogar que hoy se está formando, que hoy están, que van a compartir sea lleno de la presencia de Dios, sea lleno de tu gloria, de dicha, de alegría y que ellos puedan estar en tu presencia. Que tú seas el centro de su hogar. Que todo lo que emprendan sea tu Señor Jesús en todo momento. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a los hoy esposos que han contraído matrimonio. Felicidades.